El pasado 14 de junio, en el municipio de San Vicente de Chucurí, en la vereda Guayacán Los Medios, siendo aproximadamente las 6 y 20 de la tarde, se presentó un lamentable hecho de intolerancia familiar, donde un hombre de 56 años agrede a su hijo de 23 años con arma de fuego, causándole la muerte. Una vez la patrulla policial fue informada por la comunidad de lo acontecido, se entrevista con la madre del joven, quien manifiesta que los hechos sucedieron cuando su hijo intentaba llevarse sin autorización animales y elementos de la vivienda. Posteriormente, el padre le hace el reclamo y este intenta agredirlo con arma corto punzante tipo machete, a lo que el hombre responde impactándolo con un arma de fuego a la altura del abdomen. El joven fue trasladado hasta el centro asistencial del municipio, donde momentos después fallece debido a la gravedad de sus heridas. El señor padre se entregó a las autoridades de manera voluntaria y fue puesto a disposición de la Fiscalía Seccional de San Vicente de Chucurí, donde fue dejado en libertad provisional con presentación mientras se adelantan las respectivas investigaciones por el delito de homicidio. El señor padre se entregó a las autoridades de la ciudad de San Vicente de Chucurí, donde fue la Fiscalía Seccional de San Vicente de Chucurí. El señor padre se entregó a las autoridades de la ciudad de San Vicente de Chucurí. El señor padre se entregó a las autoridades de la ciudad de San Vicente de Chucurí.